Yo creo que esta la traducción En un disco, nuestro sombrero disco, música dramática y gimnasia Me juntó las manos en medio de una fiesta Si me llevas afuera, doy una excusa a veras Si me llevas afuera, que corren en las fiestas Con la segunda idea, que corren en las fiestas ¡Gracias! Que mis pasos te valen, tus piernas te abonaden La mañana te muera, ni pasas la que será Que en la carretera han movilizado en fuerza O sean las estrellas o las ciudades de cerca Y hasta se ponemos la lucha fiesta No hay sitio donde venga una miscoteca Las luces giran con poco la letra Si no se crea, o lobo que te pierdas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!